El Hotel Mesa de Erosa se encuentra en el campo de Galicia, a 8 kilómetros de la frontera con Portugal. Ofrece conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y habitaciones prácticas con televisión de pantalla plana, por cable. Las habitaciones del Mesa de Erosa Rural Hotel presentan una decoración sencilla y elegante con suelo de madera. Todas disponen de calefacción y un baño moderno. Algunas tienen aire acondicionado. El restaurante del Mesa de Erosa sirve cocina típica de la región elaborada con productos gallegos frescos. El hotel también alberga un bar, zona de salón, zona de barbacoa y zona de juegos al aire libre. El Mesa de Erosa está junto a la autopista a 52, a una hora en coche de Ourense. La Reserva Natural del Lago de Sanabria se halla a 50 minutos en coche y la Reserva Natural Montesino, en Portugal, a 30 minutos en coche, cuenta con aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.